Y no nos vamos de la actividad comercial, si has tomado por Avenida General Paz en la esquina Conquintana un edificio espectacular, totalmente ploteado. Por ahora el ploteo dice ya nos falta poco, se trata de ver electricidad. Ellos tienen local propio sobre Salvador del Carril y Aristóbulo del Valle, pero decidieron trasladarse para tener mayor superficie de depósito, para tener todo el stock que necesitan, para atender a los clientes con mayor comodidad de estacionamiento propio. Una apuesta que hay que rescatar, porque son la familia Russiti quienes apuestan a seguir trabajando en su ciudad. Una apuesta fuerte desde lo económico, que han tenido que tomar más mano de obra para poder responder en esta superficie a nuevos servicios. Estuvimos con Marcelo Russiti en el Colegio de Arquitectos con motivo del festejo del Día del Arquitecto y aprovechamos, y esto nos decía. Che, poquito tiempo me dijeron que en agosto es la fecha. Y la idea sí, ya empezamos con la cuenta regresiva y ya estamos ahí cerquita de un final y de un principio esperado ya hace tres años. La idea de mediados de agosto ya tenemos que estar arrancando en el nuevo local. Bueno, recordanos brevemente, a ver en qué consiste, cuántas plantas, qué va a haber ahí. Es un local muy moderno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Tenemos planta baja, todo el sector de materiales eléctricos. El primer piso va a ser una novedad porque es un showroom bastante temático, donde uno va a poder encontrar muchas novedades, productos y la aplicación de los mismos productos. Y después tenemos segundo y tercer piso que es depósito. Y el cuarto piso donde tenemos el comedor diario para todo el personal, una terraza verde, una sala de capacitación. La verdad que es algo muy moderno y mucha tecnología tiene. Bueno, ¿desactivás a todo el carril? Exactamente, se cierra, cerramos una semana y ya cuando arranquemos, arrancamos en el nuevo local con mayor comodidad, estacionamiento propio, más cantidad de personal. Y ahí ya vamos a tener lugares específicos, donde por ejemplo va a haber piletas para mostrarles la iluminación. Y bueno, muchas novedades que ya las van a ir conociendo cuando estemos allá. Bueno, recordanos la fecha, el mes de agosto. El mes de agosto y la idea, bueno, mediado de agosto. En general Paz y Quintana.